Hoy te voy a mostrar tres novedades que llegan a la aplicación de WhatsApp y realmente son novedades. Estoy seguro que tú o no las tienes y también te voy a decir cómo es que puedes tener estas tres novedades. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, hoy te voy a mostrar tres novedades que llegan a la aplicación de WhatsApp y realmente son novedades, pero desde ya te voy a decir que estas nuevas opciones o nuevas configuraciones que te llegan a la aplicación de WhatsApp son para los testeadores beta. Ahora te voy a mostrar en qué versión de beta estoy. Ingresamos rápidamente a Info de la aplicación y esta es la versión de WhatsApp que yo tengo de momento, la 2.24.13.10. Entonces, si tú también quieres estar en la opción de beta tester de WhatsApp, te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video o en el primer comentario un video de YouTube en el cual explico cómo ser un testeador beta de WhatsApp durante todo este 2024 e incluso cuando la opción de ser un testeador beta está bloqueado. Con un pequeño truquito puedes ingresar a esta opción y tener todas las novedades de WhatsApp antes que otros. Ahí tú puedes ver, estoy con la opción de beta y tengo un video donde te explico cómo ser un testeador beta y tener todas las novedades primero que los demás. Vamos rápidamente a estas nuevas opciones. Vamos a ir aquí a WhatsApp y vamos a ir a la opción de galería y mira esta nueva función que ha salido en WhatsApp. Así que vamos rápidamente aquí a la galería y vamos a ingresar a una foto, por ejemplo en esta que he descargado de internet, lo vamos a mantener presionada. Esta opción por ejemplo aparece en los dispositivos de Xiaomi, pero si tú tienes otro dispositivo que tenga inteligencia artificial y puedes hacer algún recorte, también funciona. Le vamos a dar tap donde dice copiar y vamos a venir ahora sí a WhatsApp. Ingresamos y dentro del portapapeles ya nos va a aparecer la imagen y mira qué opciones ahora nos presenta WhatsApp. Ingresamos a la imagen y WhatsApp detecta que ya es una imagen que se puede crear un sticker y te da tres opciones, la que dice enviar, la que dice editar sticker y la que dice editar como foto. Tú puedes tomar la opción que desees, pero para este video vamos a hacerlo aquí un sticker. Esto no aparece en otras versiones de WhatsApp y podemos editar este sticker. Por ejemplo aquí lo ponemos hola y creo que eso es suficiente y listo. Lo ponemos por aquí y le damos a enviar y como puedes ver ya hemos creado un sticker de una manera súper rápida. Está funcionando bastante bien chicos, realmente está funcionando bastante bien y de esa manera podemos enviar stickers de inmediato. Y ahora vamos a ir a la parte nuevamente de los stickers, ya que esta opción también tiene que ver con los stickers. Quizás en este alligator lo vamos a mantener presionado y le voy a dar donde dice mover a la parte superior. De esa manera ahora tengo dos opciones de stickers en la parte superior y cuando yo necesite utilizar estos stickers siempre van a estar al alcance de la mano. Por ejemplo si envío el gatito, a pesar que lo acabo de enviar y estoy dentro de la opción de stickers reciente, estos dos siempre se mantienen en la parte superior. Envío el cachorro y ustedes pueden ver que estos dos stickers se siguen manteniendo en la parte superior. Y funciona con todos, ahí ustedes pueden ver que cualquier sticker que yo envíe, siempre estos dos van a estar en la parte superior. Entonces esta es una nueva opción para que puedas tener tus stickers siempre al alcance de la mano. Otra opción que nos ha aparecido y esta es la última, en esta nueva opción de WhatsApp Beta es la siguiente. Estoy dentro de la opción de novedades que es donde ahora aparecen los estados y como ustedes pueden ver ahora los estados nos aparecen de esta manera, al estilo Instagram al parecer. Ahí ustedes pueden ver que así es como aparece ahora. Los estados ya no aparecen en manera circular ni aparecen en una forma como los canales, sino que ahora te aparecen en la parte superior como unas pequeñas figuras en la cual tú puedes tener acceso de inmediato y puedes previsualizar los estados. ¿Qué te parecen estas nuevas opciones de estados? Te estoy leyendo en los comentarios, ya lo tenías. ¿Quieres ser también un Beta Tester de WhatsApp? Recuerda ver el video en la descripción o en el primer comentario fijado. Y si te gustó este video, ya sabes que es lo que tienes que hacer. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. ¡Chau, chau!